Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Les harán todas estas cosas, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Pero porque les he dicho estas cosas, ¿se ponen tristes? Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. El pecador es el que no cree en mí. El inocente soy yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y quien recibe el juicio de Dios es el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán? Y de nuevo, un poco y me verán. También porque yo voy al Padre Por eso decían que es esto que dice un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, Yo dije, un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz, pero cuando nace el niño se olvida del dolor por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos, pero yo los veré otra vez y sus corazones se alegrarán y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día ya no me preguntarán nada. En verdad les digo que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y entonces recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más de esta forma, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo y luego dejaré el mundo. Voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Ahora creen? La hora viene y ya ha llegado. ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo.